Ya estamos de vuelta, son las 8 menos 20 de la tarde y estamos en presencia de Alfredo Fernández. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Estamos Ricardo Chamorro y un servidor hablando, como acaban de comprobar ustedes, mientras Alfredo Fernández nos fotografiaba y en el grupo que compartimos los tres, junto con otras personas más, nos decía cosas como mira los paletillos y cosas de estas para desacreditarnos. A ver, yo quiero pedir perdón a la audiencia por el momento anterior, lo que han tenido que soportar. Ahora ya vamos a hablar en serio y bueno. A ver si ahora conseguimos sacar la audiencia. Elevar el nivel de interoeconomía donde suele estar, que es muy arriba. Bueno, en primer lugar, y como te podrás imaginar, hoy no podemos hablar de otra cosa que no sea Vox. Ayer el proyecto estalla, con la mejor de las acepciones, el proyecto estalla definitivamente y hoy España, al menos lo que tiene que ver con el análisis político, es un monólogo sobre Vox, su origen, hasta dónde puede llegar, qué peligros entraña, son ultraderecha, no son ultraderecha. A ver, tu opinión. Pues mira, voy a empezar por lo último, quizá, ¿no? ¿Es ultraderecha? Para mí, evidentemente, no lo es. Yo creo que no lo es, sobre todo porque todo lo que están diciendo no se ajusta incluso a la realidad. He escuchado que es racista, xenófobo, antifeminista, una serie de calificativos. Bueno, quitando el del feminista, que luego lo diré lo último, entonces puede ser que sea el único que puedan tener algo de razón. El resto de temas son muy absurdos. Voy a resumir por qué no es un partido de extrema derecha. Aunque lo comparan con Le Pen y con todos los partidos en auge en la mayoría de países, todos los partidos de extrema derecha son anti-Unión Europea y anti-euro. Todos llevan en sus programas electorales irse de la Unión Europea e irse del euro y crear su propia moneda. Vox no lo hace. Es verdad que tiene una posición exigente, crítica, decepcionante con lo que ha sido la burocracia de la Unión Europea. Quizá una opinión generalizada en la mayoría de ciudadanos por otro lado, con lo cual representa lo que piensa mucha gente. Pero desde luego no tiene esa visión catastrofista. Hablan que es un partido racista. A mí me amó eso terriblemente la atención cuando una de las personas más influentes de Vox, Rafael Bardagi, que probablemente entiendo que será el hombre en Europa. Igual la cabeza es Santi, como fue Pablo Iglesias, ¿no? Pero cuando Santi luego retorne entiendo que probablemente el que se quiere sea él, que es un poco el que va a llevar la voz cantante ideológica, tanto lo nacional como lo internacional, porque es el contacto... no es que solo sea la ascendencia judía, es que es sionista. ¿Cómo puedes decir que es un partido racista, un partido como Vox, cuando es el único partido de todos estos a los que tú asocias, que tiene una posición clara y absolutamente pro-Israel, cuando el resto de estos partidos no la tienen, ¿no? O Ignacio Garriga, de Vox. Ignacio Garriga, pues es una persona de color, de origen de Guinea Ecuatorial. ¿De color? ¿Qué color? El color negro, digamos. Vale, vale. Y como te vienes ahora también con la corrección política tú. Sí, tienes razón. Bueno, pues oye, Ignacio, que además es buen amigo de ambos, pues es una persona que... Es negro. Que es de origen de Guinea Ecuatorial. Bueno, es mulato. Y es... negro, mulato, pero bueno, digamos que en definitiva, que es una persona que es inmigrante legal, entiendo, en algún momento de origen, y por tanto decir que es un partido que es en un fuego, pues no guarda la... No tiene más sentido. Y luego la tercera cuestión, que yo creo que es la que es más relevante, es que la bandera de las cuestiones que defiende son cuestiones que, según el CIS, piensa entre un 20, un 25, un 30% de españoles y que no defiende ningún partido político. Por tanto, lo que están defendiendo son cuestiones que tienen que ver con algo que piensa mucha gente, que es estar en contra, por ejemplo, de las autonomías. Yo no tengo una opinión formada exactamente, pero creo que lo que pide Vox es que España sea como Francia, o que España sea como Suecia, que tanto gustan los progresistas. Bueno, pues Suecia y Francia no tienen autonomías. Son países centralistas donde todos giran a un Estado fuerte. Por tanto, las cuestiones que están acusando a Vox por ser extrema derecha, todas ellas se desmontan. ¿El feminismo? El feminismo es la única que yo creo que se atreve a decir algo que es políticamente incorrecto. Hay una cuestión que es obvia. La ley de violencia de género se creó como una finalidad muy noble, que es defender una realidad que existía en nuestro país, en la cual una serie de mujeres sufrían malos tratos y sufrían una situación de violencia machista, violencia doméstica, violencia familiar. Esta ley no ha solucionado nada, ha empeorado las cosas, no ha ayudado a las mujeres y no ha ayudado a los hombres. Y creo que eso, que muchas personas, yo en este caso lo hablo como profesional de derecho, vemos y observamos, creo que tiene que existir al menos un partido que dé una visión que sea distinta a la de la políticamente correcta y decir, oiga, señores, es que esto que se está haciendo se está haciendo mal, y como se está haciendo mal, quiero romper una lanza por que esta ley sea derogada y que empecemos de cero lo que se debe hacer, que no sabemos lo que es, pero que desde luego no es esta ley, que es absolutamente injusta y discriminatoria para el hombre. Sé que decirlo es impopular, Vox lo hace, pero mucha gente lo sabe, pero mucha gente lo sabe de izquierdas y de derechas. Es decir, una señora que vota al Partido Socialista en Sevilla, que ha visto como a su hijo por una llamada de teléfono en un contencioso de divorcio ha sido detenido y ha pasado la noche en un calabozo, sabe perfectamente que esta ley es injusta y vota al Partido Socialista. Luego, esto es un tema que no tiene que ver con ideología, sino que es absolutamente transversal. Le preguntaba antes a Ricardo Chamorro que dónde veía el límite de lo que ya viene a llamarse el fenómeno Vox. Es decir, yo entiendo que estarás conmigo y que obtendrán representación en las próximas elecciones, europeas, autonómicas y locales, que son en mayo de 2019, incluso generales si se adelantan, pero ¿ves incluso la consolidación del partido como un quinto gran partido nacional? No, no lo sé. Es cierto que ahí hay un dato que es muy relevante. Yo invito a la gente que vaya a Google y ponga Podemos Vista Alegre, que ponga Ciudadanos Vista Alegre, que ponga Partido Popular Vista Alegre y que vaya a los últimos actos públicos que se han celebrado allí. Ninguno de esos partidos consiguió llenar Vista Alegre como lo llenó ayer Vox. O sea, lo que ayer sucedió en Vox es algo que no sucedía desde hace muchísimos años en política y que desde luego no ha conseguido en ningún partido político, que es una nada más y nada menos que una plaza de toros emblemática cubierta, llenarla y dejar 3.000 personas fuera. Por tanto, yo creo que eso cuando menos debe ser valorado y debe ser, en el caso de Vox, un motivo de felicitación para ellos. No obstante, Vox también tiene que saber que todavía no ha ganado nada. O sea, ahora mismo es un partido extraparlamentario que todavía no tiene representación. Por tanto, yo creo que debe todavía seguir trabajando en la dirección que sigue. Va a tener retos importantes como son las municipales. Por ejemplo, hay una piedra de toque que es bastante importante, o dos. Yo creo que las elecciones europeas es el sitio donde Vox tiene que centrar sus esfuerzos, como en su día hizo Podemos. Yo creo que eso está muy al alcance de su mano. Y conseguir ese eurodiputado puede ser la puerta del trampolín para conseguir diputados en el Congreso. Pero tiene también el reto de cómo gestionar las elecciones autonómicas en las elecciones municipales. Porque hay un gran reto que es, por ejemplo, el de Madrid. ¿Qué va a hacer Vox en las elecciones municipales? ¿Qué va a hacer el PP en las elecciones municipales? ¿Qué van a hacer ambos en las elecciones municipales? Porque realmente creo que lo que entendemos sociológicamente la gente de derechas, su prioridad ahora mismo no es ni Vox, ni PP, ni Ciudadanos. Su prioridad ahora mismo es que Carmela deje de ser la alcaldesa de Madrid. Por tanto, el... ¿Cuál es la mejor herramienta? ¿Qué herramienta es la buena para hacer eso? Imaginémonos, hipotéticamente, que un 4,99% de los madrileños vota a Vox y por no llegar a la barrera del 5%, es un 4,99% de votos que van literalmente a la papelera y que no valen de nada. Y que le has hurtado al PP. Y encima has quitado al Partido Popular y a Ciudadanos probablemente dos, tres concejales que hace que, bueno, pues que siga, por ejemplo, un gobierno de izquierda. Ese es el principal miedo con el que está jugando el Partido Popular, que es el espantajo del voto útil. De hecho, hoy ya ha salido, creo que era Javier Maroto, vicesecretario, advirtiendo que los votos de Vox lo que van a hacer es consolidar y perpetuar a Pedro Sánchez en la Moncloa. Eso respecto al Partido Popular. En Ciudadanos también parece que no están recibiendo de una manera demasiado calurosa a Ciudadanos. Le preguntaba también a Ricardo, te lo pregunto a Alfredo, a ti también, cómo gestionar, si tú estuvieras en la sala de mandos de Ciudadanos y sobre todo del PP, cómo gestionar la llegada de este fenómeno Vox. Es decir, si mantienes un silencio o incluso les das cobertura ideológica, como parece que está haciendo Pablo Casado, los legitimas. Pero si les torpedeas, les perjudicas y les menosprecias en público, los estás alimentando. Parece una bomba de relojería, como que cable corto. ¿Cómo lo hacemos? Claro, ahí tenemos el problema. Espero que Casado no haga lo que hizo Mariano Rajoy. Mariano Rajoy lo que hizo es ignorar lo que era Vox, mirar para otro lado. Le salió razonablemente bien. Casado puede optar por hacer lo mismo o puede optar por ser valiente. Yo creo que normalmente la política premia a los valientes y puede ser momento de ser valiente. Igual que Ciudadanos se ha adelantado al Partido Popular y en Barcelona se ha anticipado buscando un candidato como es Valls, donde Ciudadanos renuncia incluso a su marca a cambio de presentar un candidato que aglutine, por así decir, todo el constitucionalismo, que no lo va a aglutinar, pero sí a nivel votos probablemente, que probablemente el votante de PSC y el votante del Partido Popular sí vean que ese es el candidato fuerte que puede, igual que eso lo hizo Ciudadanos y sería anticipado en Barcelona, yo creo que el Partido Popular, y yo desde luego lo que intentaría hacer, yo trataría precisamente de hacer lo mismo en Madrid. Y yo trataría de que Vox fuera como en el Partido Popular. Digo que es lo que yo les recomendaría, no digo que es lo que vaya a suceder, que doy por hecho que no va a ser así. Porque es que entonces quien tiene la patata caliente va a ser Vox. Porque si Vox le ponen entre la espada y la pared y no acepta el ir con el Partido Popular, con el fin común de cargarse a Carmena, entonces ya sí se hará responsable con sus votos, en el caso de que no se consigan, el haber dejado nuevamente el Ayuntamiento de Madrid en manos de la izquierda. Yo no tengo muy claro lo que tienen que hacer a nivel municipal. Creo que las elecciones de Vox son las nacionales y por tanto yo me centraría desde luego a las elecciones europeas y a las elecciones generales. Y las municipales creo que Vox tiene más que perder que ganar y puede ser precisamente lo que le desinfle. El problema es que no ve a Vox ahora mismo todavía preparado, ni al Partido Popular preparado para converger en lo que hoy explicaba Aznar y comparto plenamente, que es el óptimo a un medio o un largo plazo, que es que Vox, Ciudadanos y Partido Popular vuelvan a ser lo que fueron con Aznar, que es un partido que representa a toda la derecha, desde los límites del Partido Socialista hasta la derecha más tradicionalista. Yo creo que el camino a recorrer debe ser ese y allí es donde debe de converger tarde o temprano. Hay una opinión mayoritaria, mayoritariamente de izquierdas, pero que se está convirtiendo en hegemónica, según la cual, la aparición de una tercera derecha, si contáramos a Ciudadanos y al PP, lo que estaría haciendo sería precipitar una competición entre esas tres derechas para ver cuál es más crítica con el separatismo, cuál es más contundente. Y quizá viendo las declaraciones que vamos a ver ahora, quizá esa teoría tenga algo de razón. Me gustaría que vieran cómo Pablo Casado habla de aplicar el 155 ya sin esperar a nadie y sin haberlo consultado casi ni con PSOE ni con Ciudadanos. Nuestra propuesta de futuro es muy clara. Nosotros decimos que hay que aplicar inmediatamente el artículo 155 y además con la duración que haga falta y además en las competencias en las que no nos dejaron aplicarlo. En Cataluña hace falta, y lo podemos hacer con la mayoría absoluta en el Senado o si no abriendo las urnas y cambiando al Gobierno que tenemos, que el Estado vuelva a recuperar el control en Cataluña. El 155 es urgente y hay que recordar que si se activó el año pasado solo para convocar elecciones fue por la exigencia de Ciudadanos. Y hay que recordar que si se activó sin ocupar estas competencias que eran imprescindibles de recuperar fue porque así lo pidió el Partido Socialista. Por tanto, nuestro compromiso es que en cuanto lleguemos al Gobierno de España aplicaremos el artículo 155 sin esperar ni a Ciudadanos ni al Partido Socialista. Ni a uno ni a otro. Esto es lo que dice Pablo Casado, Partido Popular. ¿Qué dice Ciudadanos? Bueno, pues que en el momento que toquen algo de moqueta, en el momento que tengan algo de poder, hay que conjurarse contra el nacionalismo. Cuando el señor Sánchez aterriza en el helicóptero o del avión, ahí donde esté, y vuelva a dar realidad, cuando se atreva a convocar elecciones, nos vamos a conjurar todos los constitucionalistas, todos los que defendemos la igualdad entre españoles. Vamos a ir a por ellos, a ganar las elecciones y a gobernar este país. Vamos a ir a defender esa libertad en todos los rincones de España. Y os prometo también que cambiaremos el sistema electoral. ¿Para qué? Porque mirad, en Cataluña, por primera vez en 37 años, un partido constitucionalista ganó las elecciones gracias a vosotros, gracias a vuestros votos. Y no podemos gobernar esta tierra porque tenemos un sistema político al servicio del nacionalismo. Y yo os prometo una nueva etapa política, juntos, que la vais a hacer vosotros con vuestras voluntades, con vuestras almas, con vuestros votos. Una nueva etapa donde no serviremos al nacionalismo, serviremos a todos los españoles. Pablo Casado diciendo que no va a esperar a nadie para aplicar 155, Albert Rivera rodeado de banderas nacionales y pidiendo conjurarse contra el nacionalismo. ¿Esto es consecuencia de Vox? Sí, 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 sin duda. Pablo Casado yo creo que, precisamente, todos hablan que su mentor político es José María Aznar y José María Aznar lo ve exactamente igual que lo ve Pablo Casado. Es decir, José María Aznar hoy lo que venía a decir, y yo creo que Pablo está en esa dirección, es saber perfectamente que las personas de Vox y las personas de Ciudadanos son personas que un día votaron al Partido Popular y que se dejaron de votar al Partido Popular por algo. Yo creo que son dos elementos los que hacen que dejaran de votar al Partido Popular. El principal, en mi opinión, es la corrupción. La mayoría de gente que dejó votar al Partido Popular fue por corrupción. Por eso probablemente es más grande Ciudadanos que Vox. Y otro segmento fue por ideología, que ese probablemente sea el segmento más de Vox, que es más pequeño. Por eso digo que creo que es más la corrupción, porque Ciudadanos es mucho más grande que Vox hoy. No obstante, creo que Pablo Casado ha demostrado en muchas ocasiones que es una persona valiente, que forma parte de un Partido Popular con gestos claros que tienen menos complejos que el anterior. Hoy tenemos el ejemplo de que abiertamente habla de aplicar el 155 sin esperar a nadie, con contundencia, retirar competencias, habla abiertamente de retirar competencias. Es decir, creo que tiene un discurso muy próximo al de Vox. Bueno, de hecho yo creo que ideológicamente Pablo Casado, si estuviera un medidor de derechismo, pues está en el 92 y Santiago Abascal está en el 95. O sea, hay que decirte que realmente están muy próximos. Y que igual Casado un poco más liberal. En algunas cosas puede ser un poco más liberal. No, en lo económico quizá un poco más liberal Casado. Pero vamos... Más o menos son parecidos. De hecho, mira, hay un nexo muy común que yo siempre digo, que es el alcalde de Guadilla, el mejor alcalde de España, Terol, Antonio, que el otro día en las fiestas de Guadilla empezaban las fiestas, todos los conciertos, el hombre es gel, no sé qué, todos los que había de fiestas, empezaban con el himno nacional. Y la gente aplaudía y le seguía. Es decir, ¿por qué? Porque esa gente, esa gente que está allí viéndole, piensa de esa determinada manera, siente eso, pero hasta ahora el Partido Popular no se atrevía a hacer eso. Sin embargo, yo creo que el efecto Vox hace que tenga unas posiciones que Antonio González Héctor perfectamente podría ser de Vox, exactamente igual que puede ser del Partido Popular. Por lo cual, creo que existen elementos en el nuevo Partido Popular que haga que, en un momento dado, no es ahora el momento, pero probablemente a un medio plazo, todo esto tiene que converger en un gran proyecto, que igual que Aznar unificó toda la derecha, pues creo que Pablo Casado debería terminar unificando toda la derecha. Pero de momento es bueno para el país, bueno para la democracia, que Vox esté en el Congreso de los Diputados, porque es la manera de abrir también los debates, de incorporar una voz que sea más contundente y que igual que hay partidos que piden la independencia, pues que haya partidos que pidan la supresión de las autonomías, porque eso es lo que va a hacer que el consenso se aproxime a lo que piensa la mayoría de españoles. Decía hoy Aznar que él dejó una derecha con un solo partido y que Pablo Casado hereda una derecha con tres partidos. Claro, no dice quién hay en medio, entre Rajoy y Casado, hubo un señor que se llama Mariano Rajoy, que al juicio de Aznar es el responsable de haber fragmentado a la derecha. ¿Tú también le imputas esa responsabilidad a Rajoy? ¿Vox existe por la gestión de la derecha de Rajoy? Yo pienso que sí, yo pienso que claramente sí, porque Rajoy ha utilizado la misma estrategia para todo, me da igual que sea la corrupción, que sea el nacionalismo, que sea lo que sea, que es yo no hago nada. Yo dejo que llueve, o sea, cojo la máxima de que después de la tormenta viene la calma, entonces aguanto cuando hay tormenta y digo sé qué pasará y volverá a salir el sol. Y claro, con esas estrategias lo que haces es alargar los problemas pero no solucionarlos. Entonces ha hecho una bola en Cataluña, ha engordado el problema en Cataluña y ha creado un problema al Partido Popular porque evidentemente no hay ninguna duda que el Partido Popular eran 11 millones de personas y hoy son 7. Luego entre medias hay 4 millones de personas que han dejado de votarles y 4 millones de 11 es un porcentaje muy elevado. 4 millones de 11. Ciudadanos, Partido Popular, Vox, son los tres partidos que ahora mismo se reparten, en la misma tarta, el mismo caladero electoral que antes se comía solo uno, que era el Partido Popular. Este es el gran desafío al que se enfrenta Pablo Casado y es algo que también está... Algunos medios de comunicación están alarmados, de hecho me gustaría que vieran ustedes algunos titulares que hemos podido comprobar hoy del periodo de Cataluña, del País, del Diario.es, de La Sexta, que son titulares que, bueno, que hablan ya por ejemplo de las tres derechas de Ignacio Camacho. Entre 300 y 500 mil españoles hartos de arrinconamiento de sus ideas están dispuestos a pasarse el voto útil por el forro y darse el gustazo de llevar a las urnas la destemplada expresión de su propuesta. De hecho, fíjate, a mí me parece que ha habido un efecto mediático muy importante. Es verdad que el gran titular ha sido llamar a Vox de extrema derecha, es uno de los mensajes, pero por primera vez personas con un criterio político muy importante, uno de ellos Ignacio Camacho, han empezado, hoy en la COP, incluso Carlos Herrera, han empezado a lanzar un mensaje que ya no subestima a Vox. Vale, tú puedes llamarle a extrema derecha, pero mira, si fuera a extrema derecha no se habían quedado 3.000 personas fuera. Yo sé las personas que han ido, muchos me escribieron mensajes, he ido a lo de Vox y me he quedado fuera. Y te aseguro que son médicos, ingenieros, no son ultrasur, no es gente, son padres de familia, que pagan muchos impuestos. Lo ponía yo en un tuit, no sé si lo has visto, un tuit que puse anoche, que decía, Echenique se refería a los votantes de Vox como fascistas con navaja. Ignacio Escolar se refiere a Vox como ultraderecha y yo solo veo, decía yo, en vista alegre, familias con niños, el himno de Manolo Escobar y banderas constitucionales. Una cosa por la que tengo la certeza, que no había ninguna bandera que no fuera constitucional, es que no tengo la menor duda que si lo hubiera habido, la Cámara de la Sexta habría estado ahí, la Cámara del País habría estado ahí y el micrófono de la cadena SER habría estado ahí. Si no están, es que no lo había. Todas las banderas que había eran constitucionales, por lo tanto es un mensaje que no tiene sentido. Alfredo Fernández, ha sido un placer, como siempre, mil gracias por estar aquí, te espero a ver si puede ser la semana que viene. Me dice, por cierto, a través del grupo que compartimos, Ricardo Chamorro, que te peines, yo te veo bastante bien peinado, no sé. He perdido fuerza con el corte de pelo, pero bueno, trataremos de mejorarlo. Es cierto que ha habido otras veces que ha venido engominado. Pero lo importante es el contenido de lo que ha habido en la tertulia y ha mejorado mucho respecto al corte anterior. Eso es lo único.